Hola queridos amigos de historias reales 2 Nuevamente estoy con ustedes Pero esta vez para traerles un mensaje bastante triste Sobre lo que está sucediendo en Australia Preparo un tema musical Con fotografías bastante sensibles para todos ustedes Y bueno, aquellos que sean sensibles por favor no vean las imágenes Y bueno, la idea es tratar de concientizarnos de lo que está sucediendo Y buscar alguna forma de poder ayudar a nuestro planeta, a nuestra madre tierra Que realmente está pidiendo a gritos socorro Espero que puedan compartir este video Y bueno, cuanto más seamos, unirnos mentalmente para que cambie el curso de lo que está sucediendo alrededor del mundo Bueno, que empiecen a cambiar las cosas negativas a positivas De hecho, le mando un saludo a la hora SOSI para Humanidad SOSI para Humanidad SOSI para Humanidad Salvemos a nuestro planeta Salvemos a nuestro planeta Salvemos a nuestros Salvemos a nuestro planeta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.